...de aceite, aire y combustible. TRIX, rendimiento superior. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI. Pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En Quilmes nos comprometimos y cumplimos. Invertimos más de 2.000 millones en seguridad. Realizamos más de 1.000 obras y pavimentamos más de 800 cuadras. Ahora, vamos por más. En Quilmes, seguimos para adelante. EVE de Bonafini, ejemplo de lucha. Siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo muchos tiempos de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo. Bueno, pero acá para allá está, la descendimos. Y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530. Somos radio. Somos EVE. Caballero de Día. En AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Estaba viendo la etapa de Clarín de hoy. Cristina y la Cámpora meten presión para quedarse con el PJ. Dice, meten presión. Mirá, hicieron un llamado a, en todo caso, a elecciones internas. Pero sobre todo lo que quieren dar es un debate sobre qué cosas apoya el PJ. ¿Qué cosas va a apoyar? ¿Qué tipo de país tiene en la cabeza la dirigencia del Partido Justicialista de la Argentina? ¿Qué tipo de proyecto defiende? ¿Sí? Porque también es cierto que muchas veces el amuchamiento, ¿no? Todos unidos triunfaremos. Y todo eso genera que vos, por ejemplo, estés obligado a acordar con Haldo. Depende para qué. Si es acordar con Haldo para desviar el Partido Justicialista y volverlo al neoliberalismo de los 90. Y no. Entonces no es todos unidos triunfaremos. Si nos unimos, perdemos. Bueno, todas estas discusiones a mí me parece que son muy interesantes. Y son las habilitantes o las habilitadas. Después de que Cristina puso a disposición su figura para candidatarse o para conducir el Partido Justicialista. Después lo que uno ve en líneas generales es un festival de miserabilidades, ¿no? Un festival de miserabilidades con la presidenta que nos hizo más felices en las últimas décadas, ¿no? Y digo yo, los que lo hacen desde un punto reglamentarista, estaba viendo la discusión aquí en Capital donde el vicepresidente del partido dice que él no firmó el aval de Cristina. Y que, bueno, está bien. Uno puede decir, bueno, forma parte de las internas clásicas. Pero esta no es una interna clásica ordinaria en un país estable, en el que la gente discute matices. La Argentina está en una situación donde hay que juntar fuerzas porque hay que ganarle a esta derecha libertaria. Y el anarco-peronismo es funcionar a los anarco-libertarios, digamos, ¿no? A los anarco-capitalistas que no gobiernan. Por lo tanto, hay que sacar al peronismo, y para eso el instrumento del PJ, de esta situación de anarquía interna. Y esta situación de anarquía interna se resuelve, primero que nada, con una referente. ¿Quién es la principal referente del PJ hoy? Bueno, Cristina Fernández de Kirchner. Después todos tendrán ahí su espacio, imagino yo, para discutir, para hacerlo. Ahora, es evidente que hay algunos silencios que lastiman. A mí me lastiman. Yo no sé si le lastiman a Cristina. Creo que no. Yo creo que no. Pero a mí, en lo personal, me lastiman mucho, ¿eh? Porque eran compañeros que hace tres meses daban la vida por Cristina, y ahora están con el morro cosido. Y eso decir, che, ¿cómo es la historia? Hiciste un operativo clamor antes, y ahora criticás el operativo clamor de ahora. ¿Cuál es la diferencia? Si los dos operativos, vamos a decirlo así, ¿no? Proponían lo mismo. Y es que Cristina fuera la cabeza y la conducción de este movimiento político. Porque si no, Argentina no sale. Olvídense. Lo último bueno que tiene la Argentina para reivindicar son los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner. Néstor se murió, quedó Cristina. Cualquier otro que tenga pajaritos en la cabeza, bueno, qué sé yo. La libertad es libre, me decían, me acuerdo cuando, en la escuela. La libertad es libre, ¿no? Los que te venían a bulinear. La libertad es libre. Hay algo que sin duda me hizo reflexionar este fin de semana, porque yo extraño esos años. Y yo creo que sobre la memoria de esos años se puede construir algo, incluso algo distinto, para los que están con la renovación. Incluso algo distinto es sobre la memoria de esos años. Y tenemos la suerte de que todavía Cristina está. Yo creo, sinceramente, que es tiempo de mujeres. Y sobre todo lo vi, esto que yo añoro para el país, que en verdad aquí no pasó hace mucho, pero para muchos sí, es un siglo, lo que está ocurriendo ahora en México. Lo que está ocurriendo ahora en México es fascinante. Es fascinante porque nos recuerda que es posible, nos recuerda que es posible que haya un gobierno que actúe con dignidad, nos recuerda que es posible que haya un recambio de un jefe político, un liderazgo político, a una presidenta, en este caso Claudia Sheabaum, y que no es la fatalidad de Alberto Fernández o cualquier otra cosa. Nos está demostrando México también que uno de los países más machirulos de la región históricamente, o por lo menos así, es capaz de cambiar. El país cambia cuando elige a una mujer como presidenta. Y cambia porque con una mujer como presidenta cambian las agendas, cambia la mirada, cambia la sensibilidad, cambia el norte histórico. Hay algo allí que se está cocinando en México que era un país donde quizá las diversidades incluso no tenían demasiado espacio, a pesar de su presencia en las calles y todo, y no tenían espacio en el gobierno. Bueno, ahora sí, y pasan a tenerlas, y la que les abre la puerta allí es una mujer. En eso nosotros tenemos un largo historial, pero también es cierto que hoy tenemos un machismo reforzado. Lo estoy diciendo en el ámbito de que se han juntado, y allí como todos los años, en Jujuy, las mujeres. A mí me parece fantástico ese movimiento, porque tensiona y hace que este país sea menos sinvergüenza de lo que es. Pero veo México y se me pianta un lagrimón. Se lo digo de verdad. Porque la presidencia que tiene no solamente es un lujo, sino que pone a discutir debates que aquí ya no tenemos. Producto de que hay un gobierno que se propone eliminar el debate político, eliminar la política, eliminar las políticas de emancipación, eliminar los discursos de las diversidades y la presencia de las diversidades en nuestro país, tenemos el peor gobierno de la historia, sin ninguna duda, el de Javier General Domilek. Y cuando veo lo que sucede en México, digo, todavía es peor de lo que imaginaba. Porque México demuestra que se puede hacer otra cosa. México demuestra que desde el progresismo, desde la filosofía popular, desde las diversidades, desde los pueblos originarios, desde la diversidad, desde la mirada multidiversa que tenemos que tener con la sociedad, se puede construir algo distinto y no esta vergüenza que tenemos. Lo más parecido que tuvimos a Claudio Llego en la Argentina, obviamente es Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, más que Claudio Llego, fue elegida dos veces. Fue elegida en dos oportunidades. Llego todavía está recién empezando. Pero es cierto que todo lo que postula hasta ahora son cosas que me traen un sentimiento de nostalgia muy grande. Porque nosotros éramos así. Nosotros, cuando hicimos el Bicentenario, decíamos la cosa que dice Che Guevara. Nosotros éramos así. ¿Por qué ahora estamos yendo de otro modo? Creo que mucho de eso ha generado una contrarreacción, ¿no? Y la estamos padeciendo, ya hace tiempo. Y la estamos padeciendo en gobiernos como el de Macri o el de Mineray, pero también adentro del peronismo. Hay un sector del peronismo que es reaccionario, es un sector conservador y que es de derecha, y que es más neoliberal que Macri. Ha sido así. ¿O Macri de dónde salió? De un gobierno peronista. Aquí era un gobierno peronista de Menem. Y ustedes miraban, pero Menem no era peronista. No, gracias a Dios después vino Néstor y recuperó el peronismo para el peronismo. Pero ojo, ¿eh? Ojo porque ahora se han metido nada más y nada menos que adentro del kirchnerismo, porque la interna es también al interior del kirchnerismo. Hay gente que le disputa a los que tienen el apellido Kirchner. Le disputan kirchnerismo a los que tienen el apellido Kirchner. La verdad no se me ocurre palabra para describir lo que eso implica, pero sucede. Y suceden cosas raras. Bueno, claro, suceden cosas raras. Por eso tenemos al presidente que tenemos. Y por eso hay gente adentro del peronismo que le discute la conducción a Cristina, y por eso hay gente que dentro del kirchnerismo le discute el apellido a Cristina, y a Máximo Kirchner. Así de absurdo es este presente. Por suerte está México, donde el tiempo de mujeres es una representación concreta. Dame el primer audio, porque de estas cosas hablábamos acá, antes de que la derecha volviera a la Argentina y nos rompiera así, en mil pedazos como estamos hoy. Haceme escuchar, Dario. Se conmemora supuestamente hoy el descubrimiento de América. Durante años nos dijeron es que llegaron de allá para civilizarnos. No, aquí había grandes culturas. Es más, México es grande gracias a sus pueblos originarios. De ahí viene la grandeza cultural de nuestro país. Y de ahí viene esto que inició el presidente López Obrador, que le pidió en su momento a la corona española, que se disculpara por las atrocidades que se cometieron durante la conquista. Pero nosotros engrandecemos a nuestro país gracias a las culturas originarias. Así que nadie nos descubrió. Aquí ya había un México desde antes. ¿Que después se llamó México? Sí. Pero aquí había grandes culturas. Y hay que decirlo aquí, en honor a ese señor que está ahí, que es el gran Zahualcóyotl, que hace fuerza a este gran pueblo, a esta gran historia de Mesoamérica. Nacional, popular, democrática, feminista, diversa y profundamente, profundamente convencida esta presidenta de México, que me dio este sentimiento, digamos, de nostalgia. Nosotros no estábamos tan mal, no estábamos tan desorientados. Nosotros también reivindicamos la patria grande. Nos pusimos a debatir cosas que la sociedad necesitaba para ser mejor. Y creo que debatiendo esas cosas, la sociedad fue mejor. Hoy prácticamente no se debate nada. Hoy estamos en la supervivencia total. Y encima vienen por el peronismo también. Por eso es tan necesaria la intervención de Cristina. Y lo vuelvo a repetir. El anarcocapitalismo, los anarcolibertarios, necesitan un peronismo anárquico también. El anarcoperonismo es funcional a esto que está ocurriendo y que está sucediendo. ¿Y cómo se anarquiza una sociedad, un movimiento, un partido político? Bueno, en principio desconociendo los legados, desconociendo también la historia reciente, desconociendo la memoria. En el peronismo no hay que inventar todo de vuelta. Hay un montón de cosas que ya están inventadas en el peronismo. Y muchos de los que dijimos, y hoy venimos a decir nuevamente, que Néstor y Cristina fueron los que retornaron al peronismo, a la senda de su misión histórica, que eran las tres banderas esenciales, hoy vemos como advenedizos, tipos que son de derecha, tipos que miran con simpatía a mi ley, tipos que se reúnen todos los días, como la CGT, a dialogar con el gobierno, pero no quieren dialogar con Cristina Kirchner, están haciendo miércoles el peronismo. ¿Y saben qué? A mí no me preocupa el peronismo en particular, me preocupan los sueños de la gente. Y el peronismo ha tenido un motor histórico que es hacer realidad los sueños de la gente. Y entonces, si vamos a romper el peronismo, si vamos a postrar el peronismo ante la embajada, bueno, díganlo, chicos, y que gobierne mi ley durante 25 años más, porque ¿saben qué? No va a haber otro peronista superior a Cristina. No en este momento histórico. Dentro de tres años hablamos. Hoy es hoy. Hoy le pegan a los jubilados. Hoy desfinancian a las universidades. ¿Ustedes creen que con este nivel de desfinanciamiento, dentro de tres años vamos a tener universidad pública? ¿Que vamos a tener salud pública? Lo poco que queda. O lo bueno o lo malo que queda de la salud pública. ¿Ustedes creen que en tres años nosotros vamos a tener aerolíneas? ¿Ustedes creen que en tres años vamos a tener todavía algunos subsidios que hacen falta para la vida en sociedad? Porque todas las sociedades subsidian aparte de sus ciudadanos y ciudadanas, digamos. No existe un país en el mundo donde funcione lo que este presidente dice. Y sin embargo acá vemos un sector del peronismo que se sienta con mi ley, escuchen bien, se sientan con mi ley y lo hace sentir no solamente indispensable, inteligente, sino que lo hace sentir menos loco. Así que ojo con ese peronismo. Porque ese peronismo existe. No es un invento mío, ¿eh? No es un invento mío. Y me parece que hoy defender a Cristina es defender el peronismo. Y es defender también la posibilidad de volver a un país, a un país en el que uno reconozca su historia, se reconozca en su historia. Y que esa historia es la historia de muchos y de muchas que fueron construyendo un tipo de democracia. Y nosotros lo que tenemos que hacer es que la gente vuelva a creer en la democracia porque la democracia también sea la solución en sus problemas. Es lo que nos está pasando. Por eso llegó este gobierno tan trastornado. ¿Sí? Se cometieron muchos errores. Se siguen cometiendo. Se siguen cometiendo. Hace falta una política, un peronismo, que vuelva a hablar con la gente, que no se asuste de la gente. No se le da de comer con fotos de dirigentes nada más a la gente, que vayan, que vean cuáles son sus sueños nuevos, que vean qué es lo que necesita, en qué están pidiendo. No solamente ayuda, sino que le hagan de algún modo que le haga de cómplice, una política cómplice de los sueños populares. Que no sea una política endogámica, que se está mirando a la pelusa, porque hay que decirlo, adentro del ombligo lo único que hay es eso, pelusa, aquel que está pensando que surge algo más de ahí. No, no pasa nada. No pasa nada. Y tampoco los niveles de interna hoy se explican exclusivamente por diferencias grandes de proyectos en un sector del kirchnerismo. Discúlpenme, porque está el peronismo y después está el kirchnerismo. Y en eso hay que decir, el kirchnerismo es la parte hoy dinámica del peronismo. Es el que puede rescatar al peronismo de su deriva neoliberal. El que lo hizo y lo va a volver a hacer. O el que va a defender que eso no ocurra. Entonces, minuciosamente hace mucho tiempo han metido dentro del kirchnerismo incluso una disputa y una pelea. Que en muchos casos son por cargos, en otros casos son porque hay gente que está muy herida, por diversos motivos. Yo no estoy acá para juzgar si esas heridas sanaron o no, si son realmente dolorosas. La verdad que no. Lo que estoy diciendo es que no rompamos aquello que ha sido nada más y nada menos que la potencia de un pueblo. El kirchnerismo ha sido la herramienta que se dio al pueblo argentino para poner al peronismo nuevamente del lado de la patria y también de la justicia social. Hay un peronismo que hablaba de privatizaciones y se había olvidado de los pobres en la Argentina. Pero no solamente de los pobres, porque si no parece, todos parecemos el Papa Francisco hablando. No, no, no. De los trabajadores y de las trabajadoras y no solamente de los conveniados en CGT. De los trabajadores y trabajadoras, es decir, los que se ganan la vida trabajando todos los días, salen de su casa y trabajan. A esa gente hay que hablarle. A esa gente hay que representar. Para las almas, los espíritus, está el Papa. ¿Sí? Para gestionar el día a día de una provincia están los gobernadores. Para hacer política está Cristina Kirchner. Escuchen una cosa. Es muy importante lo que dijo Javon también. Javon dijo algo que para mí explica buena parte de la crisis que hay acá. Alguien me dirá, no, pero el caballero está medio chiflado. Es probable. El presidente está chiflado, yo no voy a estar chiflado. Lo único que me falta es que me quiten a mí la posibilidad de estar chiflado. Miren, escuchen lo que dice Javon ahora, porque yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que pasa en la Argentina. Por ejemplo, el segundo de la presidenta de México. Se estableció y se establecieron una serie de lineamientos, digamos, generales. Porque a veces el embajador acostumbra llamar a un secretario, otro secretario, otro secretario. Entonces, ahora le dijimos, bueno, si quiere tocar algún tema relacionado con Secretaría de Energía, porque hay empresarios estadounidenses interesados en invertir y quieren saber la disponibilidad, pues a través de la cancillería. Fue algunos de los lineamientos que se establecieron el día de ayer y eso pues ordena de manera muy importante la relación y se reunirá también con el embajador de Canadá. Esto que acaba de decir Jayvon es realmente hacer respetar la soberanía de un país. Lo que le dice es, embajador de los Estados Unidos, si usted quiere hablar con alguien, venga y habla con la cancillería. Venga y habla con la cancillería. No hace política. El embajador no tiene que hacer política. El embajador tiene que representar los intereses de los Estados Unidos y están los canales institucionales para hacerlo. No se puede meter en la política interna. No puede hacer lobby al interior de la política de un país. Eso le dice Claudia Jayvon. Eso es lo que hacía Perón cuando el famoso Braden o Perón. Y eso creo es lo que se dejó de hacer últimamente. Me da la impresión de que hay un sector grande del peronismo que después de hacer algunos viajes a Estados Unidos o participar de actividades con fundaciones que son las retistas, qué sé yo, hoy están pensando o tienen tópicos muy parecidos a los que propone el Departamento de Estado o por lo menos que aceptan el lobby y la intromisión de los Estados Unidos en la política interna. Yo creo que esto tiene mucho que ver con el anarco-peronismo. Creo que el anarco-peronismo es una invención de cierta cancillería que está en el norte del mundo. Y en eso hay que tener especial cuidado porque muchos fueron a Estados Unidos y volvieron y siguieron defendiendo la soberanía de este país y siguieron defendiendo al pueblo de este país. Pero otros se han hecho sus viajecitos, se han consagrado en algún almuerzo a alguna fundación, han visto cómo los escuchan, han visto cómo les dan de comer, han visto cómo los consideran gente importante después que los diarios te castigan, las radios te castigan, las redes te castigan y sin embargo el embajador te trata bien. Eso para la psiquis de muchos dirigentes es fundamental. Es también la explicación de por qué estamos como estamos. Hay cosas que hay que defender. Hoy, cuando es tan atacada, la defendemos a Cristina. ¿Por qué? Porque somos coherentes con los años felices, porque no nos bajamos de ninguna, porque nos molesta no abrir la boca cuando otros se callan, porque no podríamos vivir con la ingratitud como mochila. Y también porque entendemos que es Cristina Fernández de Kirchner la construcción política hoy, antes y hoy, y creo que en el futuro inmediato, pero sin ninguna duda, que ha tenido el pueblo argentino para darse dignidad, para no arrodillarse. Un pueblo argentino que no tiene la posibilidad de reunirse con un embajador que no tiene la posibilidad de comer con las fundaciones que banca la embajada, un peronismo que es un pueblo, digamos, que es el que de algún modo u otro reclama al peronismo que vuelva a ser aquello que fue. Y aquello que fue es nada más y nada menos que la posibilidad de que los sueños se concreten. Hoy vienen por la universidad, vienen por los convenios colectivos de trabajo, vienen por la salud pública, vienen por los jubilados, vienen por las jubiladas, ¿y quién los va a defender? Bueno, ese peronismo no son su conjunto y en unidad. Pero ¿saben qué? Es el peronismo que siga Cristina Fernández de Kirchner. Porque cualquier otro peronismo tributa en otros lugares. Y en esos otros lugares saben que se habla en inglés, cosa que no está mal. El tema es que los que van ahí defienden después lo que esos ingleses dicen. No defienden lo que decimos nosotros. Porque no hay problema con los otros países. No somos xenófobos. Pero respetamos sobre todo a los que viven aquí en la Argentina, ¿no? Primero los argentinos, primero las argentinas, primero nuestros jubilados, primero nuestras jubiladas. Y todo eso necesita un peronismo que se ordene, que deje de ser anárquico, porque ya bastante anárquico está el país con el presidente que nos gobierna. Y ¿saben qué? No es él solo. Es un montón. Es un montón de gente que lo rodea. No son poquitos, ¿eh? Nosotros tenemos que ser más. No hay mucho más misterio. Y somos más con Cristina. Con nosotros restamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!